Jaime también prendió el ventilador, igual que Lázaro Báez rompió la homertá y mandó un mensaje mafioso que dice así Si quedo preso, cuento todo lo que sea y los mando presos a todos Ricardo Jaime se cansó de ser el primer chivo expiatorio, por ahora es el único ex funcionario K al que se lo llevan y lo traen de la cárcel a los tribunales, esposado y con chaleco antibalas Ayer le dijo al juez Julián Ercolini que todo lo que hizo fue por órdenes expresas, tanto de Néstor como de Cristina Es una curiosa versión de la obediencia de vida que en su momento alegaron los terroristas de Estado No fue una declaración fugaz a un movilero de una radio, Jaime se lo dijo al juez, sin que el juez le pregunte nada Fue una declaración estudiada palabra por palabra y además de vincular al matrimonio presidencial El ex secretario de transporte, también dijo que desde el 2008 dejó de tener injerencia en el tema de los trenes Y que el que tomaba las decisiones era el ministro de planificación Julio De Vido ¿Qué hizo el juez? Llamó a declaración indagatoria para dentro de 20 días al mismísimo De Vido Otro de los cajeros de Néstor, al igual que Jaime Como puede verse las investigaciones sobre la mega corrupción de Estado kirchnerista Se están convirtiendo en una lucha de todos contra todos en el barro Eso significa que nadie quedará limpio Hay una especie de estampida que dice, sálvese quien pueda En este caso el juez y la inmensa mayoría de los argentinos Queremos saber qué pasó con 102 millones de euros Que se malgastaron en trenes absolutamente inservibles Que están arrumbados en un cementerio de chatarra Jaime ya está alojado en la cárcel de Ezeiza En el pabellón 5 para reos de baja peligrosidad Dicen que el resto de los reclusos están preocupados Porque tienen miedo que Jaime les robe algo Es que lo de Jaime parece un chiste de Jaimito Pero no le causa gracia a nadie Su veloz carrera a preso culmina exitosamente Casi que no hizo ninguna actividad que no tuviera como objetivo llenarse de oro Y llevarle una valija todas las noches a su histórico jefe máximo Néstor Carlos Kirchner Digo histórico porque es rigurosamente cierto El primer decreto que firmó Néstor Kirchner como gobernador Tuvo también la rúbrica del ministro en ese entonces Ricardo Jaime Desde aquel momento se conocen Jaime es un K de la primerísima hora De la línea fundadora Jaime se convirtió en el ícono de la corrupción Pero es apenas un botón de muestra Al lado del matrimonio K Y del concubinato entre Lázaro y Cristóbal Ese cartel patagónico Ese cartel patagónico Sí que hizo dinero a despensa de los argentinos Jaime es un pichi al lado de la banda de los cuatro Pero ya está condenado a seis años de prisión Por el siniestro de la estación 11 Donde los trenes criminales y la corrupción Mataron a 52 argentinos Ya está condenado a otro año y medio de cárcel Por haber recibido dádivas Esto es coimas en especies o en favores Tiene otra condena porque intentó robarse pruebas Que lo perjudicaban en un allanamiento Está juzgado por enriquecimiento ilícito No puede justificar Escuche bien Un yate coiba Un avión Learjet Una moto de agua Otra moto BMW grande Como un camión en la que se paseaba vestido de cuero Propiedades en capital En un country de Córdoba Y tantos automóviles que me cuesta creer Lo que pasa es que el exitoso ingeniero agrimensor Experto karateka Siempre bronceado y con cadenas y pulseras de oro Trajes italianos, corbatas doradas y chillonas Y fumando habanos Tenía una ética y una estética menemista Hoy Jaime está detenido Y al parecer ya quedará privado de su libertad por un largo tiempo Está acusado de malversación de caudales públicos Y según el código penal le corresponde una reclusión de dos a diez años Además del resto de las penas Por eso Hoy el fiscal Federico Delgado Rechazó su pedido de escarcelación La doctora Carrió Dijo que hace diez años que lo tendrían que haber detenido Pero que nunca es tarde Cuando la dicha es buena La justicia es sanadora Dijo la doctora Alejandro Nieva Uno de los denunciantes Junto al resto de los integrantes de la Auditoría General de la Nación Dijo que pocas veces había visto una estafa tan alevosa Con el tema de los trenes Fue tan brutal Que hasta Florencio Randazzo Miembro del mismo gobierno Fue uno de los que hizo las denuncias correspondientes No quiso quedar pegado Y deslindó responsabilidades Mire, Jaime es un corrupto confeso Ya lo asumió Más que un sincericidio Fue un intento de tener un castigo más suave Hace años que Jaime y la Cámpora Vienen acusando al periodismo de mentiroso Finalmente los colegas que lo investigaron Tenían razón Jaime reconoció que recibió coimas Por parte de doce empresas A las que debía controlar Una de ellas le pagaba con viajes en avión A distintos destinos Y otra se hacía cargo del alquiler De dos lujosos departamentos ¿Se entiende la gravedad del tema? Un funcionario que debía velar por la seguridad Y la eficiencia en el transporte Para todos los argentinos No controlaba nada Miraba para otro lado Y a cambio recibía viajes Y alquileres A Jaimito se le viene la noche La sumatoria de penas Y las causas que todavía faltan Lo van a instalar inexorablemente En el calabozo Le aclaro que Jaime ya está procesado Por enriquecimiento ilícito Porque no pudo justificar Una fortuna de doce millones de pesos Cristina y Máximo Hace rato que le soltaron la mano Hay que recordar que Con sus más de veinte causas abiertas Por corrupción Es uno de los ex funcionarios Récord en esta materia En toda la historia judicial argentina Ese triste récord Lo convierte en un emblema La corrupción, la estafa, el choreo Las coimas, el enriquecimiento ilícito Llámenes como quiera Siempre es incompatible con la ética De cualquier gobierno que se diga progresista Y mucho más Sin estos negociados Se asociaron con empresarios Como los hermanos Sirigliano O sindicalistas como José Pedraza Presos por el asesinato De Mariano Ferreira El militante del Partido Obrero La pérdida de poder político Por parte de Cristina Está potenciando la actividad De la justicia Hay un sector de los jueces Y fiscales que fue presionado Perseguido Y vigilado por el gobierno Y sus aparatos de inteligencia Como si se tratara De peligrosos enemigos Muchos de esos funcionarios judiciales Ahora sienten Que pueden ir a fondo Con mayor tranquilidad Esto es lo que simboliza Ricardo Jaime Porque no es un funcionario Del montón Que cobró una coima y chau Como puede haber En cualquier gobierno No es una funcionaria Como la también condenada Ex ministra de economía Felisa Michelli Que no pudo explicar De donde sacó el dinero Que tenía escondido en el baño No se trata de los hermanos Joclender Que con Ebe de Bonafini Transformaron millonarios Aportes del Estado En pesadillas compartidas Ni siquiera es Juan José Sanola Que con la mafia De los medicamentos Participó también Del sistema de financiamiento De la campaña electoral De Cristina Lo de Jaime es peor Aunque la avalancha De expedientes Que se vienen Sobre el vicepresidente Amado Boudou El caso Jaime Integra el mismo equipo Que el de Lázaro Báez Porque ambos Robaron para la corona Para el ladri Progresismo feudal Jaime confesó Que siguió expresamente Ordenes de Néstor Y Cristina Ambos son parte De los mecanismos corruptos Que malversaron fortunas Desde que arrancaron En Santa Cruz Con Néstor Kirchner Ni Jaime Ni Báez Podrían haber hecho Lo que hicieron Sin tener como socio Al expresidente Hay complicidad de Estado Matriz mafiosa Asociación ilícita Es la verdad Más triste Que dejarán Esta docena de años Pregunto solamente Para el final ¿Habrá juicio y castigo? ¿O impunidad? El pueblo quiere saber Es la verdad ¿Qué es lo que semir? No